He hecho un previa trabajo de invitación, de participación de la familia que como cada año el Día del Niño para nosotros representa un acto con mucho fervor porque tenemos un grupo importante de familias jóvenes que participan ese día. Creo que nos va a tocar un lindo día, van a estar hace mucho tiempo que se vienen arreglando los polioportivos, el camping, el parque de Rawson que también este año se va a hacer el Día del Niño ahí, en las tres ciudades. Nosotros estamos muy conformes en el trabajo previo que se ha organizado para que este domingo ojalá con este clima nos acompañe y que pueda participar no solo la familia de comercio, sino lo estamos haciendo para toda la ciudad porque este domingo van, miran los espectáculos, tienen un día recreativo en el polioportivo, en el camping de Madrid, es un día muy lindo. Pueden venir, va a haber lindos espectáculos, algunas tareas deportivas que se van a organizar desde las 13.30 creo que ya estamos habilitados en las tres ciudades, repito, y que vamos a tener una tarde linda, finalizando con un gran chocolate para toda la familia, todo lo que hacen esa participación y que nosotros coronamos el Día del Niño con mucha alegría. Se han contratado espectáculos todos generados por los chicos, a esto le vamos a agregar algunos espectáculos que se dan prácticas acá en el auditorio, en algunos gimnasios nuestros que nos van a ayudar a pasar una tarde linda con la familia.